Bueno, bienvenidos runners, ya estamos entregando, ya por suerte nos dieron el permiso, siempre respetando tenemos el tapabocas, el pañuelo también que nos cubre y las gafas también para respetar con la normativa así que ya empezamos con todos los productos de Garmin, les voy a mostrar las últimas tendencias acá ya estamos, vamos a empezar a contarles un poquito empezamos fuerte, tenemos todos los modelos, vamos a empezar como hacemos siempre a presentarles lo que hay disponible prácticamente tenemos todo, lo más simple es Forerunner 35, en todos los colores después tenemos, ingresó la línea, esto es lo que más estamos trabajando Forerunner 245 y, o sea, el simple y después tenemos el 245 Music que es la versión, digamos, con 500 canciones podemos variarlo con Spotify y todo lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer en este equipo nos venían preguntando, este equipo tiene muchas funciones y más ahora porque se puede entrenar en interior, el otro día me preguntaban cómo pueden hacer para tomar, digamos, todo el tema de cadencia, velocidad y demás es variarlo de sensores, en este equipo ya tenemos perfil de ciclismo de interior porque me decían, el Forerunner 35 tiene perfil de ciclismo pero no específicamente como es el caso del Forerunner 245 si ustedes quieren ver el detalle de este producto en cuestión les voy a dejar los links, ya lo hicimos, del 245 Music el 245 solo es igual, pero sin el almacenaje así que no vamos a hacer un review específico del 245 sin música el mismo sensor, el sensor que podés nadar tiene perfil para natación, no para aguas abiertas así que bueno, hasta acá estamos, Forerunner 35, todos los colores 45, entró todos los colores también después saltamos a esta línea, tenemos 235 antes de, digamos, lo que sería la línea anterior toda la línea 35 y después saltamos a Forerunner 245 tenemos todos los colores recuerden que la versión Music viene en Aqua que es el caso este, blanco, negro y después el que no es Music o sea, la versión tenemos en negro y en color cereza o sea, hasta acá estaríamos bueno, después la mayor tendencia justamente es a entrenar con música ya tenemos la versión Fenix 6 y tenemos acá tenemos los dos justamente se está vendiendo todo alta gama así que me preguntan como siempre al WhatsApp 116-286-9034 acá tenemos me preguntaban el otro día qué diferencia hay entre Fenix 6 Pro y Fenix 6X Pro y la diferencia es el tamaño acá tenemos 47 milímetros contra 51 que ustedes habrán visto el review del Solar que solo viene en X en 51 después faltaría por último la versión Pro o sea, con música y mapas en la versión S que es el más chiquitito de todos que es 42 milímetros ¿está? así que acá tenemos las últimas tendencias del mercado mapas wifi el tema de el el nuevo sensor que podemos nadar y demás con saturómetro y oxímetro ¿está? cualquier duda que tienen me preguntan me pueden dejar en los comentarios me pueden hablar al WhatsApp o también pueden seguirme en mis otras redes que es Universo Jim Sacarias en Instagram y bueno, ahora sacamos también TikTok es Garmin Argentina y después con respecto a lo que es ciclismo que después esta la voy a dejar para mañana para hacer un review específico tenemos la 530 pero la versión nosotros siempre trabajamos la versión bundle o sea la full ¿sí? esa versión tiene el soporte frontal sensor de velocidad cadencia cardio pero lo que es la versión MTB tiene algunos otros componentes no tiene sensor de cadencia si de velocidad y tiene un adaptador un soporte de silicona pero mañana voy a estar haciendo el review de esta así ya lo tienen en detalle ¿está? así que bueno ya estamos entregando tenemos el permiso para entregar así que no habría inconveniente con eso si sos nuevo en el canal suscríbete dale like nos dedicamos a relojes GPS desde hace 14 años tenemos todos los modelos y cualquier duda que tienen también soy profesor de educación física así que también podemos adaptar los entrenamientos a lo que ustedes estén haciendo les adelanto también estuve viendo una forma de cómo entrenar en casa con algunas aplicaciones encontré una para poder destacar todo lo que veníamos hablando los entrenamientos HIIT que son High Intensity Interval Trainer y ahora también estamos hablando en breve de entrenamientos Tabat que es justamente aplicar esto en una forma de entrenamiento así que eso también y no llego mañana que haré este review de la de la mountain bike lo dejaremos para pasado ahí les voy a mostrar una app que ya la encontré que creo que va a estar bueno y por ahí les muestro algún entrenamiento también para poder desarrollar juntos y que me digan qué les parece bueno creería que les conté todo ya está estamos ya disponibles para para entregar lo que necesiten con respecto a rodillos al momento no tenemos un rodillo para recomendar pero en breve supongo que vamos a estar trabajando alguna alguna línea después con respecto a lo que son gafas seguimos trabajando esta línea está muy buena es la línea Rockbrox que ya se las venía mencionando en el canal con distintos cambios y nosotros ahora justo este modelo o sea este cristal que es el transparente lo estamos usando para justamente prevenir y nos cubre todo bien la cara así que bueno no les robo más tiempo los espero en el próximo video y bueno cualquier cosita déjenme en los comentarios no olviden también seguir dejando comentarios en el sorteo así se ganan los auriculares que los vamos a estar sorteando ahora a los 5500 agradecerles nuevamente y nos vemos mañana gracias